A ambos son tan parecidos, quizás por eso se llevaban tan bien, quizás por eso el uno nunca denunció al otro, quizás por eso hace poco pactaron para controlar la asamblea. Hoy vuelven a aparecer y juntos avizoran casi con deseo lo mal que le va a ir al gobierno por no haber pactado con ellos. Que estuvo excelente lo de la vacunación, pero que nada más podrá ser, dice uno. Que la libertad es realmente una dictadura de la prensa, dice el otro. ¿Es que haber vacunado a 9 millones de personas y promover las libertades no es bastante en 100 días? Mi consejo para el presidente es que deje de escucharlos. A ellos y a todos aquellos que representan lo que ellos pregonan, el autoritarismo, la imposición, el fundamentalismo económico y el odio político. El presidente debe sólo escucharse a sí mismo y a lo que él ofreció. No a los extremistas que creen que hay que ponerle impuestos hasta el aire que respiramos, tampoco a los extremistas que creen que nada debe tener impuestos. Guillermo Lazo ganó la presidencia porque los ecuatorianos creyeron en él y en las soluciones que...